I'm on a mission, yeah, I'm paying dues, I'm in position, I'm saying no, it's getting late, you're doing good, I'm doing great. I'm on a mission, yeah, I'm doing great. Esta imagen se repetirá el lunes y el martes de la próxima semana en toda la región. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche, ya ven, las vacaciones de verano parecían que iban a ser eternas en junio, pero están a punto de evaporarse. Este curso será especial para los nuevos alumnos y para la nueva consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado a los periodistas los datos más relevantes. Cerca de 348.000 alumnos comienzan las clases el próximo lunes, son mil más aproximadamente que el año anterior y también habrá más profesores que este curso que, por cierto, van a batallar para lograr la jornada semanal de 35 horas. Comienza el curso escolar con más alumnos y donde más aumentan es en formación profesional, destacan los 4.000 jóvenes de zonas rurales que lo harán a distancia. Los matriculados en ciclos de FP aumentan el 4,7%, pasando de 40.322 alumnos a 42.225. Crecen las escuelas rurales con 3 y 4 alumnos, serán 42 unidades abiertas y como novedad este curso habrá enfermeras en los colegios donde sea necesario. Ya hay tres centros que me consta que ya se está tramitando la autorización de un personal de enfermería para acudir a esos centros. También crece la plantilla de profesores. Mil maestros nuevos comienzan con plaza fija. Los más de 34.000 docentes podrían ser más este curso si se implantan las 35 horas. Tenemos todavía margen para implantar, si así se llega a acuerdos, las 35 horas con la reducción de horario lectivo durante este curso. Será el curso de la reforma del bilingüismo. La consejería quiere que los profesores mejoren su nivel en idiomas con el doble de horas de formación. Si queremos reordenar el modelo de bilingüismo, tenemos que también acreditar en mayor formación de competencia lingüística a nuestros profesionales. Y aumentarán las horas de inglés en los centros donde no hay secciones bilingües. Educación. El comienzo de las clases va a ser uno de los temas que tengamos que abordar en nuestro tiempo de tertulia. Esta noche me acompaña el médico de cabecera de este tiempo de noticias, Sabalisto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pues sí. ¿El verano bien, no? Muy bien. Vale, pues me alegro. ¿Y la sanidad? Sanidad mejor. Vale. Por cierto, mañana entrevistaremos a la consejera de Sanidad, a Verónica Casado, que además comparece en las Cortes para explicar cuáles van a ser sus líneas maestras durante esta legislatura. Y a mi izquierda, el líder de la Liga. ¿Qué tal, Alejandro Menéndez? ¿Cómo vas? Bueno, pues ya lo ves desde la atalaya. Te veo muy crecido, sí. Les veo muy crecidos a los colchoneros. Bienvenido. Tu verano bien, ¿no? Te veo muy verde. Bien, bien, sí. Un poco en homenaje al césped del Calderón y al nuevo del Ferrilla. Bueno, oye, Verdola, que nos patrocine este informativo. Bien, también. En los libros de geografía o de conocimiento del medio de esos alumnos que veíamos antes, no aparece que Valladolid es oficialmente la capital de Castilla y León, al menos de momento. Esta cuestión tampoco debería aparecer en el capítulo de prioridades de nuestra clase política, ni debería ser motivo de tertulias periodísticas, pero lo es. Gracias a las vicepresidentes de la Junta y su moción para que el Estatuto de Autonomía recojase reconocimiento a su ciudad. La idea de José Antonio de Santiago Juárez ha provocado numerosas reacciones y de momento no ha logrado demasiados adeptos. Vamos, creo que ninguno. Desde el Partido Popular responden así a de Santiago Juárez. No apostamos por una modificación del Estatuto en ese sentido. Yo creo que es un tema que no es objeto ahora mismo de debate. Él ya sabe que ese debate está cerrado en Castilla y León. Creo que se le puede tildar de ocurrencia. Aunque el que fuera vicepresidente de la Junta ya arrojaba dudas sobre el hecho de que la cuestión esté cerrada desde 1987. En esta reforma express del Estatuto de Autonomía se incluye eso que no nos atrevimos. Y digo no nos atrevimos en la última reforma, en 2007, porque yo fui ponente. Será importante que todos los actores empiecen a decir qué es lo que negociaron y qué es lo que al final habían pactado y no se atrevieron, según él es vicepresidente. En León han sido los más contundentes y rápidos, pero el resto tampoco ha evitado el debate. No tenemos problemas en temas de servicios públicos básicos, como sanidad, educación y demás, y nos vamos a detener en eso ahora. La población de Castilla y León no entiende como prioridad el que nos pongamos a discutir ahora esto. Es una verdadera torpeza. No encendamos mechas, que lo único que pueden hacer es perjudicar la convivencia. En el Ayuntamiento de Valladolid el equipo de gobierno guarda silencio. El alcalde, que ya pidió la capitalidad en 2010, ha anunciado que este jueves explicará su postura. De él y de su grupo depende que la moción salga o no adelante y se remita a las cortes. Pues, salvo sorpresa, parece que Oscar Puente va a estar bastante de acuerdo con esa proposición, con esa moción que ha planteado José Antonio de Santiago Juárez. Al menos el mismo Puente la llevó también a un pleno del Ayuntamiento de Valladolid hace unos cuantos años, en 2010, si no me equivoco. Pues bien, vamos a hablar de esa capitalidad, de esa moción, uno de Zamora, Alejandro, otro de Guiz Puzcoa y uno de Burgos. ¿Y qué os parece a vosotros esta idea? Yo comparto lo que ha dicho también, por cierto, la alcaldesa de Segovia, que mire que hay temas importantes para que nos tengamos que entretener estos asuntos, pero es verdad que ha generado mucha polémica. A ver, el argumento es que la comunidad autónoma de Castilla y León es de las pocas, si no la única, que no tiene una capital, una ley de capitalidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, lo que pasa es que hay que decir que también es la única comunidad autónoma que engloba dos regiones, Castilla y León. No hay ninguna otra que englobe dos regiones o más. Castilla y La Mancha. No, Castilla y La Mancha es una Castilla y la otra es Castilla y León, que son dos regiones diferentes unidas en una comunidad autónoma. Eso no pasa en ninguna otra. Hasta ahora hemos convivido pacíficamente con una capitalidad coral, vamos a llamar. Está León, está Valladolid, pero también está Burgos, está Salamanca y están las otras capitales de provincia un poco más pequeñas. Y hemos convivido bien. No hay ninguna necesidad de cargar la mano sobre Valladolid. Porque además, si estamos todos preocupados con la España vaciada y concentramos todavía más las oportunidades de trabajo, sobre todo funcionarios y demás, en Valladolid, lo que estás haciendo es un efecto de succión sobre el territorio que hay alrededor, en contra de lo que pretendes. Y por otro lado, si no lo ha hecho en los no sé cuántos años que ha estado vicepresidente del gobierno, ¿por qué lo hace ahora que es concejal de Valladolid? Igual precisamente por eso. No lo sé, que te quiero decir que al final cambian los discursos. ¿Qué pasa? Que antes le preocupaba a toda Castilla y León, ahora solo le preocupa a Valladolid. Pues, creo que mañana da una rueda de prensa al propio José Antonio de Santiago de Bujárez y esta será una de las preguntas que va a tener que responder, evidentemente, porque antes parece que no y ahora parece que sí. Que no le apoya ni el PP. No, 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 les ha metido no un problema a sus compañeros del PP, eso es evidente. Alejandro. Bueno, vamos a ver, lo lógico es que el Estatuto de Autonomía dijera cuál es la capital de la región y de las otras instituciones. En principio se llevó a plantear tordesillas. Sí, es verdad. Pero, bueno, a mí, por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución me gusta mucho porque es el más corto y es el que dice que la capital del Estado es la Villa de Madrid. De verdad que un artículo corto es un artículo maravilloso para cualquiera que nos dedicamos a estudiar el Derecho. Y claro, pero hombre, yo creo que precisamente que lo diga José Antonio de Santiago que ha estado en el tiempo y en un lugar idóneo para haberlo llevado a cabo pues me parece que no es la persona más apropiada. Por lo demás estoy de acuerdo en que es una cuestión secundaria, inocua y que realmente la propia Comunidad Autónoma tiene algún problema bastante más serio incluso de justificación racional en su conformación. Porque claro, como has dicho, somos dos regiones y parece que nos inspira el siglo XI y nuestro común destino como reino. Y tal vez para distribuir el territorio en el siglo XXI haya que tener otros criterios distintos de los del siglo XI. Bueno, el criterio que mantenía ayer el alcalde de León provenía precisamente del siglo XI, cuando existía como tal el reino de León y Castilla no pasaba de ser un condado. Claro, exactamente. O sea que por razones históricas... Bueno, pero no lo absorbió, ¿no? Sí, bueno, pero ayer justifica que si hay razones históricas que la que tendría que ser capital de Castilla y León tendría que ser precisamente León. Sí, a mí no me importaría, pero vamos, es que irte antes del siglo XI a primeros. Para organizar el siglo XXI es un poco de risa. Bueno, lo es, lo es. Y este debate en cierto modo también, pero bueno, mañana seguiremos hablando del mismo porque mañana conoceremos la opinión del alcalde de Valladolid, el socialista Oscar Puente y conoceremos más valoraciones del que ha suscitado, del que ha provocado toda esta polémica, entre comillas, porque tampoco es un tema que vaya mucho más allá. Vamos a recuperar el asunto de la educación con el que abríamos ese tiempo de noticias porque nuestra compañera Lucía Rodil le ha preguntado a la consejera esta mañana por una propuesta del PSOE para que las mujeres no paguen la matrícula del primer curso si deciden estudiar una carrera científico-técnica. Primero la respuesta de Rocío Lucas y luego la opinión de nuestros taturianos. Cualquier aspecto que el Ministerio plantea a las comunidades autónomas sí que nos gustaría y le demandaríamos que se sentara con nosotros, que nos lo comentara y que pudiéramos tener en este caso una interlocución. Y no nos enteráramos con anuncios que, como digo, tienen el valor que tienen, dado que son anuncios con grandes titulares, pero que detrás de ello todavía no tienen ningún soporte documental sobre el que podamos opinar. No le daba demasiada credibilidad la consejera de Educación, Rocío Lucas, a este anuncio del Partido Socialista. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué opináis sobre este anuncio? Si yo fuera mujer me molestaría que tomara una medida como esas, porque es como de entrada menos valorar mi capacidad intelectual o mis condiciones para hacer una carrera técnica. Las mujeres tienen las mismas, si no más condiciones que los hombres. Entonces, esa discriminación positiva, a mí, si fuera mujer, repito, me molestaría. Bueno, a mí me parece inaudito. Precisamente hablando de temas que son superfluos, pues volvemos a tratar otro, que también lo es. Vamos a ver, ¿por qué las mujeres no estudian esas carreras? Pues era porque no quieran. Porque es que realmente yo, que doy en una carrera mixta que se llama Derecho, Administración y Dirección de Empresas, hay una desproporción de mujeres en favor suyo respecto de los varones, pues del 50, 70, 60, 80% en medicina lo mismo. O sea, es que esto nos lleva a la tutela mulieribus del derecho romano. Parece que necesitan un tutor que las incentive o que las dirija, ¿no? Inaudito. Bueno, pues inaudito, esas son algunas de las palabras del ministro Tulliano. Es que, por cierto, yo no sé, cuando se presentan los datos del nuevo curso, es verdad que en Castilla y Erano nos fijamos mucho en algo de lo que ha presumido tradicionalmente el Ejecutivo Regional. Lo ha hecho y lo hizo en su día el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acerca de los colegios rurales, que no se van a cerrar centros en aquellos pueblos donde haya al menos tres alumnos. Y, de hecho, este año creo que hay, o este curso va a haber dos clases más que se van a mantener abiertas. Este desafío es muy complicado. A mí me parece un error. Porque, a ver, el colegio, además de instruir, sirve para formar. Y para formar no están solamente los profesores, sino el resto de los alumnos. Entonces tienes que convivir con un número de alumnos suficiente como para que te socialicen. Hay niños que tienen problemas de socialización, no de aprender matemáticas o lengua, sino de convivir en sociedad, de convivir con gente distinta, con gente de otras mentalidades, de otra forma de ser. Y necesitas una masa crítica para conseguir esa socialización. Entonces poner una escuela con tres niños en un aula, a mí me parece que va contra la educación de los alumnos. También es cierto que hay casos y casos. Hay pueblos y pueblos, evidentemente. No es lo mismo un pueblo de la montaña leonesa, que puede estar muy alejado de cualquier otro núcleo de población, que otro tipo de... Pero bueno, imagino que será más difícil trasladar a los niños de un determinado pueblo a otro núcleo más grande que en otros lugares, donde igual están más cercanos a una población importante. Es lo mismo que pasa en la sanidad. Es un debate interesante. Mira, también de ese tema... Hay pueblos con 10 habitantes que tienen un médico que va... Es que no, hay cosas que además no es bueno para ese pueblo, porque... En fin, bueno, no me voy a enrollar con eso, estamos hablando de educación. Bueno, no, no, y eso tiene que ver también en buena medida con la educación. Hablamos ahora de economía, y te tengo que preguntarte más, que ha habido mucha economía últimamente en nuestra comunidad durante todo este verano. La desaceleración de esta economía ya empieza a trasladarse a los datos de crecimiento. El Producto Interior Bruto Regional creció en el segundo trimestre de 2019 un 2,4% en términos interanuales. Esos son dos décimas menos que en el trimestre anterior. Y se debe sobre todo al impacto de la sequía en la agricultura y al retroceso de la industria. Entre abril y junio, la economía de Castilla y León creció un 1% respecto al inicio del año. Con ello, el crecimiento regional en los 12 últimos meses fue del 2,4% en niveles nacionales, pero en clara desaceleración desde 2018. Es un elemento que nos debe llevar a la reflexión de que no nos impida ver que el crecimiento económico tape el hecho de que el ritmo de crecimiento se ha reducido respecto a ejercicios precedentes y, por tanto, son imprescindibles las reformas, la toma de medidas. La contracción de los sectores primario e industrial se ha compensado por el alza de la construcción y, sobre todo, del sector servicios. Es el único que se ha acelerado respecto a lo que ocurría hace un trimestre. Pues, básicamente, el turismo, el sector financiero y las inmobiliarias, que están observando un repunte relevante. Las exportaciones siguen en caída, afectadas por la situación internacional que tiene su reto más inmediato en el Brexit de octubre. La Junta cuenta con un grupo de trabajo para paliar sus efectos en la región. Bueno, no sabemos cómo terminará el tema del Brexit, porque últimamente se está llevando unos cuantos zascas el primer ministro Boris Johnson, porque ya saben que uno de los conservadores se ha cambiado de bando y ahora está en franca minería y no parece que le salen adelante sus planes para conseguir un Brexit duro tal y como pretende. Y esto, en buena medida, puede aliviar en buena medida la incertidumbre que rodea en los últimos tiempos la economía. Se ha hablado mucho de economía, se ha hablado mucho de financiación autonómica en los últimos tiempos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las famosas entregas a cuenta. Tanto depende la comunidad, no la nuestra, sino el conjunto de comunidades de esas entregas a cuentas. ¿Tanto puede condicionar a la hora de pagar los servicios públicos? Hombre, sí, es muy importante porque el dinero de las comunidades autónomas, aunque proviene en algún caso de los propios tributos que se gestionan aquí y se obtienen también en la propia región, están alimentados fundamentalmente por las cesiones de impuestos estatales. ¿Y no puede un gobierno en funciones? A mí me parece que sí. La verdad es que es un tema que hay que estudiar un poco delicadamente, pero en principio una entrega a cuenta es una entrega que está prevista en el ordenamiento jurídico que se haga sin perjuicio de que el propio Ejecutivo se limita, digamos, a formalizar el cumplimiento. No tiene que tomar la decisión sustantiva de hacerla. Por lo tanto, precisamente su función puede ser la de sencillamente dar cuenta de que esa entrega tiene que hacerse y simplemente mandarla a hacer. O sea, que me parece, y además hay otra razón sustantiva, claro, las comunidades están funcionando ordinariamente, tienen servicios que cumplir y necesitan el dinero. O sea, que yo creo que la combinación de esos dos criterios, de que no se innova por el gobierno el ordenamiento, sino que se ejecuta, va en la línea de que estamos cumpliendo unas funciones y, por otra parte, el hecho de que las comunidades autónomas estén prestando los servicios y realizando las obras, pues es que requieren los pagos a cuenta, claro. ¿Y a qué os suenan todos estos anuncios de rebajas de impuestos? Se ha hablado del tema, sobre todo, del impuesto de sucesiones. Ayer, de hecho, en la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrido, se habló de este asunto y otros impuestos, por supuesto. ¿Esto va a ser posible o va a depender en buena medida, evidentemente, de la marcha de la economía? Bueno, no va a ser fácil perder recaudación porque estamos en situaciones ya de un déficit público general global en España muy preocupantes. Estamos en el billón 200.000 millones y, lógicamente, perder fuentes de ingresos es delicado. Lo que pasa es que, claro, es flagrante la desigualdad que hay entre la Sierra de Guadarrama por la parte de Madrid y la Sierra de Guadarrama por la parte de Segovia, que en un caso pagan el impuesto de sucesiones en el de patrimonio, en el de la parte de Segovia y en el otro no, los impuestos importantes. Y tú, Evaristo, que sabes de sobra lo que cuesta sufragar el coste de un servicio como el de la sanidad, ¿es posible llevar a cabo este tipo de bajadas de impuestos que tanto se anuncian? Yo pienso que sí. No solamente es posible, sino que es necesario, porque si seguimos con el esquema actual, vamos directos al precipicio. Y esta vez no va a pasar como en 2008, que teníamos un treinta y tantos por ciento de deuda. Ahora tenemos el ciento y pico por ciento de deuda. Entonces, para recaudar más, aunque parezca un contrasentido, para recaudar más hay que bajar los impuestos. Fíjate en Irlanda. Para mí el modelo es Irlanda. Irlanda baja el impuesto de sociedades y es el país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que más crece, donde más ha aumentado la renta per capita. Te voy a poner un ejemplo. Los médicos catalanes se están yendo una semana al mes a trabajar a Irlanda. Y en esa semana que van a Irlanda ganan más que en las tres semanas que están en Cataluña. Y cuando llegaron allí, me lo contaron unos que fueron, cuando llegaron allí preguntaron ¿y dónde están los médicos irlandeses? Y les contestaron, se han ido a Australia, que ganan todavía más. Entonces, te quiero decir, un servicio público, me has preguntado por la sanidad, en Irlanda se paga mucho más que aquí. ¿Por qué? Porque han bajado los impuestos y están recaudando mucho más. Hay mucho más trabajo, más cotizantes, más cotizantes, más masa tributaria. Bueno, pues es un asunto, evidentemente, del que vamos a tener que hablar mucho, porque al final, cuando hablamos de cargas impositivas, pues nos afecta absolutamente a todos. Vamos a seguir con esas comparecencias de responsables de las diferentes carteras del nuevo Ejecutivo Regional, porque el consejero de Agricultura y Ganadería ha explicado también esta tarde en las Cortes su programa para los próximos cuatro años. La incorporación de más mujeres y jóvenes al campo está entre sus prioridades, sin olvidar tampoco el apoyo de la industria agroalimentaria. El nuevo consejero trae en la cartera dos prioridades para esta legislatura. Hacer el sector más interesante a mujeres y jóvenes. Llegar a 300 titularidades compartidas de explotaciones agrarias, multiplicando por seis los niveles conseguidos en 2015 y liderando en España hasta Figo. Otro de los objetivos será rejuvenecer el campo. Las ayudas a las explotaciones de jóvenes se incrementarán al 60%, llegando hasta el 80. Mayor dotación en el programa de desarrollo rural para jóvenes, 180 millones de euros, duplicando la que teníamos en el periodo anterior, para así llegar a la incorporación de 3.500 jóvenes. Creará unas becas Erasmus Agrarias y fomentarán los estudios de FP relacionados con el sector. Y elaborará un nuevo plan autonómico para la industria agroalimentaria. 100 millones de euros más para inversiones y otras actuaciones en agroindustria. Potenciará la investigación y la innovación. Estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el ámbito agrario y agroalimentario y la plataforma de estudio y divulgación tecnológica. Y ha prometido modernizar 4.700 explotaciones y 30 millones de euros anuales para el desarrollo de prácticas agrarias sostenibles. La oposición ha calificado de frustrante el discurso del consejero. Dicen que ha hablado más del pasado que de los objetivos de futuro. Lo achacan, según ellos, a la falta de recursos propios para esta consejería. Se quejan de que no se ha puesto sobre la mesa cuestiones vitales para el campo como la sequía y los topillos. Estamos en una consejería que, como he dicho anteriormente, solo tiene fondos europeos. Y como no hay dinero propio, depende o de programas nacionales o de programas europeos. Por consiguiente, no se ha podido comprometer a nada nuevo o diferente. Hemos echado de menos también que se hubiera hablado algo más de la plaga de topillos y de la sequía y también subrayar que esos problemas no son nuevos, que ya han ocurrido otras veces en Castilla y León, son recurrentes. Vamos a seguir trabajando para conseguir precisamente que la plaga no se extienda. Y lo he dicho aquí y lo he anunciado, que la intención de la consejería es darle continuidad a este trabajo. El medio rural y la lucha contra la despoblación también van a formar parte de las prioridades que se ha fijado para esta legislatura el consejero de Fomento y Medio Ambiente y que esta mañana ha detallado en las Cortes, Juan Carlos Fález Quiñones. La lucha contra la despoblación es uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Para ello, el Parque Público de Viviendas Sociales se amplía a 3.000 y se crea un nuevo programa de alquiler para jóvenes. Un alquiler en el medio rural que facilite ese acceso y que ayude a fijar y a mantener población. El medio rural es la gran prioridad, lo que se refleja en las políticas. Tenemos un objetivo y una misión muy importante, que probablemente no es solo de esta legislatura, es de esta y de la que viene, que es acometer la depuración de las localidades de menos de 2.000 habitantes. La aprobación de un mapa de ordenación de transporte público de viajeros es uno de los objetivos más ambiciosos. Una misión que, como ha dicho el consejero, pertenece a todos los grupos políticos. Pondremos en marcha ese bono de transporte rural para favorecer la conectividad de nuestros pueblos. Además, seguirán demandando al Estado mejoras en la red de ferrocarril y en la ejecución de la alta velocidad. Internet es innegociable. Se quiere garantizar la banda ancha de calidad en toda la comunidad. La mejor conectividad digital tiene que estar plena en Castilla y León. El medio ambiente es otro de los grandes ejes de los objetivos. Se pondrá en marcha una estrategia de mejora de la calidad del aire y otra de cambio climático. Reducción de las emisiones difusas de CO2 en el transporte urbano, en el abastecimiento energético doméstico. Y, desde luego, fomentar la eficiencia energética basada en la biomasa. Y un apartado especial merece la conservación de la biodiversidad. En marcha, la tramitación de un proyecto de ley de caza. Desde la oposición no se creen los anuncios del consejero. Dicen que repite los mismos objetivos de la última legislatura y que no ofrece novedades. Todos estos compromisos ya los ha adquirido el señor Quiñones, la pasada legislatura, y no ha llevado a cabo ninguno de ellos. La ley contra el cambio climático necesita un presupuesto claro. La medida de su compromiso se mide por las partidas presupuestarias que destina a esos compromisos. Y eso es a lo que no ha llegado. La verdad es que sorprende que nos esté hablando de reformas legislativas importantes, sobre todo en materia de vivienda. Y se olvide de que prácticamente se pasó los cuatro años anteriores sin plantear absolutamente ninguna reforma legislativa. Aquí parece que estamos en un lugar donde hay una caja de la que el consejero puede nutrir todo lo que hace con todo lo que quiere hacer y ustedes exigen que haga todo eso porque es lo que hay que hacer. Correcto, pero no es así. Los recursos públicos son limitados. Mañana terminan, por cierto, estas comparecencias de los consejeros. Por la mañana la consejera de Sanidad, por la tarde la consejera de Educación. Y ahora, en este punto de nuestra tertulia, lo que vamos a hacer es repasar, leer los titulares más destacados de la prensa regional, los asuntos que nuestros compañeros consideran prioritarios para sus ediciones de este jueves. Vamos a empezar el repaso regional con el diario La Razón, que abre con ese asunto del día, el comienzo del curso escolar, arranca el curso escolar con más alumnos por el empuje de la formación profesional. También se hace eco de este tema el diario ABC, que su titular más destacado señala que baja el alumnado en infantil y primaria y repunta un 5% el de formación profesional en este nuevo curso. Y también, como segunda noticia destacada, pues se sigue haciendo eco de la polémica provocada por esa moción del exvicepresidente de la Junta. De Santiago, no convence a nadie en su idea de que Valladolid sea la capital. Ciudadanos califica al exvicepresidente y concejal como un vaquero crepuscular. Vaya, curiosa esta definición. El Mundo Diario de Valladolid también presta atención a este tema. Ciudadanos, Valladolid toma la palabra y Vox, dejan solo al PP con su petición de la capitalidad. Este jueves sabremos cuál es la postura del Partido Socialista y del alcalde de Valladolid, Oscar Puente. El norte de Castilla lleva a su primera página, a su titular más destacado, este asunto, el de la economía. Castilla y León sufre ya la desaceleración y salva el crecimiento por el sector servicios. El Producto Anterior Bruto aumentó el 2,4% en primavera, la tasa más baja en siete trimestres. Y en la opinión de Zamora, en la opinión del Correo de Zamora, pues dan alguna idea en los ayuntamientos para recaudar. Los dueños de perros tendrán que pagar una tasa de nueve euros al año. El consistorio establece el pago para hacer frente a los costes de salud pública. El Diario de Ávila. El Partido Popular cifra al más de 40 millones la deuda contraída por el Estado con Ávila. La diputada Alicia García exige a Pedro Sánchez que desbloquee la financiación autonómica y local ante la, comillas, asfixia que sufren comunidades y ayuntamientos. Y terminamos con el Diario de León, que dice en su titular más destacado que el plan logístico del Corredor Atlántico integra a Villadangos. Bueno, pues esos son los titulares. Oye, ¿qué os parece esta tasa del Ayuntamiento de Zamora? Los dueños de perros tendrán que pagar una tasa de nueve euros al año. Bueno, ya hay una tasa por las vacunas de los perros y por los chips. O sea, que esta tasa tiene un servicio un poco indeterminado. Me parece a mí que las tasas se vinculan con servicios concretos en favor de los ciudadanos concretos. Entonces aquí el hecho de tener un perro, si no le saca a la calle, por ejemplo, y tal, pues oye... Hombre, no saca a la calle, no sé si... Bueno, le saca al balcón, tiene un balcón... No, humano no es la palabra. Tiene un balcón amplio o tiene un patio y en lugar de cultivar marihuana que luego te ven con los drones, pues hagas allí al perro a que disfrute. No sé, yo creo que sería una exención, claro, ¿no? Sí, bueno, no sé, habrá que preguntárselo a los responsables del Ayuntamiento de Zamora que han decidido establecer esta tasa para los dueños de los perros, evidentemente. No a los perros. Estamos apurando a nuestro tiempo de tertulia, pero no podemos olvidarnos de nuestro compañero José María Nieto, al que le pedimos una noche más que nos cuente qué noticia le ha quitado hoy el sueño. No puedo pegar ojo, Juanma. Si los hombres de la delegación iraní no quieren que las mujeres españolas les miden de cerca los ojos, que vengan a Castillo y León, que somos pocos y siempre nos miramos de lejos. Anda, hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No, no son horas. Oye, nos ha introducido José María Nieto sobre este tema del que tampoco se ha hablado demasiado, ¿no? Pero, ¿qué os parecía esa posibilidad de que una delegación iraní visitase el Congreso de los Diputados y como condición previa exigiese que las diputadas no saludasen en ningún momento ni mirasen a los ojos a los miembros de esa delegación? Pues tan inaudita como darles una beca por no cobrarles el primer curso. Usted viene aquí y cumple el protocolo del Estado que le recibe. Otra cosa es que vayas a Irán y ahí no te dejen saludar a las mujeres. Bueno, te has quitado el micro y no se está escuchando nada. No sé qué hace sin el micro. A ver, a mí lo que me asombra no es que los iraníes hagan esto, lo que me asombra es que lo den por bueno Meritxell Batet y compañía, que van de superfeministas y super no sé cuántos. Y te voy a decir una cosa. Siempre me ha llamado mucho la atención por qué la progresía acampante es tan tolerante con el Islam. ¿No será porque va en contra del cristianismo? Pregunto. Bueno, pues deja esa pregunta en el aire. Yo creo que se entregan tanto a su causa aquí que ya no les da fuerzas para entregarse fuera. Yo creo que ahí hay algo. Terminamos, terminamos. No da tiempo para más. Ahora llega el momento de la publicidad. Después entrevistaremos a la secretaria de la Asociación del Partido Socialista de Castileón. Gracias, Alvaristo. Gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Y no te quites el micro antes de irte. Hasta ahora, nos vemos. Es que me estaba... ¡Gracias!